Toma cuidado de mi cariño, toma cuidado de mis sentimientos Toma control de toda mi vida, tu sabes bien lo que por ti yo siento Eres la luz que mira mis ojos, la que me besa cuando despierto La que me entiende haciendo el amor, entra con fuerza en mi corazón Tu sabes bien que tu eres mi todo, tengo miedo de quedarme solo Es que tu sabes que te quiero a ti, que eres la mujer que me hace feliz Sabes bien que eres mi todo, tengo miedo de quedarme solo Es que tu sabes que te quiero a ti, que eres la mami que me hace feliz Toma cuidado, toma de mi, mis sentimientos son para ti Toma cuidado, toma de mi, mis sentimientos son para ti Cariño bonito, cariño sincero, sabes que te amo y sin ti yo no puedo Cariño bonito, cariño sincero, sabes que te amo y sin ti yo no puedo Sabes bien que eres mi todo, tengo miedo de quedarme solo Es que tu sabes que te quiero a ti, que eres la mujer que me hace feliz Tu sabes bien que tu eres mi todo, tengo miedo de quedarme solo Es que tu sabes que te quiero a ti, que eres la mami que me hace feliz Toma cuidado, toma de mi, mis sentimientos son para ti Toma cuidado, toma de mi, mis sentimientos son para ti Cariño bonito, cariño sincero, sabes que te amo y sin ti yo no puedo Cariño bonito, cariño sincero, sabes que te amo y sin ti yo no puedo Cariño bonito, cariño sincero, sabes que te amo y sin ti yo no puedo Tanto sabor, pa' un ratito Cariño bonito, cariño sincero, sabes que te amo y sin ti yo no puedo Cariño bonito, cariño sincero, sabes que te amo y sin ti yo no puedo Contigo la paso rico, cariño sincero, sabes que te amo y sin ti yo no puedo Cariño bonito, cariño sincero, puro y exquisito, cariño cariño Y me das tu corazón, tu corazón pa' mi solito Cariño sincero, sayo sincero, cariño sincero,.* Si te amo y sin ti yo no po' Gracias.